Y llega un nuevo día, un nuevo apuro por resolver y hoy Luisa con algo que también genera polémica Entre los padres, pero todo siempre de manera muy respetuosa Porque cada padre verá qué hace y qué no hace con sus hijos Así es Juanpa, las vacunas y los virus Así es, sobre todo las vacunas Sobre todo las vacunas, porque Ahorita se dice que no los pongamos a llorar, no los vacunemos Exacto, y surge una tendencia de padres antivacunas que sus razones tendrán Otros aprobamos las vacunas y hoy entonces estaremos hablando sobre eso Ya que está también muy ahí en boca de todos Y estamos al suspenso, a la espera de cómo se desenvuelve todo lo del coronavirus Así es, y lo que pasa es que también estamos en el área metropolitana En Medellín, donde tenemos problemas de contaminación No, así es, pero hay muchas formas de prevenir y qué rico que hoy tocamos este tema Con el cual ustedes también pueden participar Simplemente marcando la línea de Padres en Apuros 268-6030 Y también nos escriben a padresenapuros.telemellín.tv Para compartirnos fotos, videos, experiencias, qué temas quieren y muchísimo más Todavía estamos a tiempo para que nos compartan esos momentos con sus barriguitas, Juanpa Sí, hasta mañana tenemos ya plazo Hasta mañana para que nos compartan esas fotos, esos videos No solamente de los papás, sino también de las mamás con sus hijos Así es, ¿para qué? Para armar el videoclip Cómo es posible una canción divina hermosa de nuestro compañero Diego Caicedo A la cual le vamos a dar más vida con las fotos y videos de ustedes compartiendo con sus bebés Y hablando de compartir, Luis, pues en este canal parque hay para hacer de todo Y muchas mamás nos siguen compartiendo esos apuros que viven con sus hijas O con sus hijos En este caso, Diana nos compartió esos apuros que ha vivido con su hija María Antonia Miremos la historia Mi nombre es Diana Corrales Soy la mamá de María Antonia Escobar El papá es Julián María Antonia es muy inteligente, es demasiado creativa Es muy tierna, es amorosa María Antonia ¿Cómo estás? Hola Entre tantos apuros que hemos tenido, pues enfermedades, caídas En las caídas siempre utilizamos el mágico hielo Eso es lo mejor que hay Entonces, con eso salvamos la patria Y pues obviamente nos asesoramos del pediatra Siempre me pregunta por qué papá y yo sí podemos dormir acompañados y ella sola Entonces, es algo que uno queda como sin responder Pero pues nos toca explicarle que somos adultos, que somos una pareja Que hacemos parte de una familia Que ella está creciendo y tiene que mantener su independencia María Antonia lo es todo Muy bien Nuestra fuerza, nuestra alegría, nuestra motivación diaria, nuestro amor Es el reflejo de todo, de toda esa unión y todo ese amor entre los papás María Antonia lo es todo, pues, lo es todo Y ahí teníamos este apuro muy particular No siempre los apuros que pasamos como padres son cosas trágicas, negativas, problemas Aquí tenemos también, en el caso de Diana, esa pregunta que uno queda como que Y ahora yo como le respondo, qué le digo, cómo será Es que yo creo, Juanpa, que los papás nos mantenemos en apuros Y no tienen que ser como tú dices, cosas negativas Sino que el hecho de que tienes un chiquitico ahí que depende tanto de ti Te cambia la vida y te ponen apuros Claro, total Por ejemplo, compartamos nuestros apuros de hoy Hoy mi apuro fue que justo cuando iba a salir a trabajar Edición 6 de la mañana Samu se levanta ¡Ah! ¿Y quién le dice no a un hijo que te está reclamando desde la distancia de su cuarto? ¡Ah! ¡Venga! Entonces me fui, me despedí Y yo pensé que iba a ser algo rápido Pero llega el abrazo percutor Que no te suelta Que no te suelta Y uno ¡Ah! Déjame, déjame, Samu Tengo que Edición, edición Y empieza uno como a padecer el apuro del trabajo De poder cumplir con el horario, las obligaciones Pero cómo se niega uno a ese abrazo percutor Juanpa, ese es un apuro que comparto yo todos los días Porque Matías duerme todavía con la mamá Entonces precisamente cuando yo me tengo que levantar El pie de tete O se levanta conmigo Entonces quiere que lo cargue un rato No me deja entrar a la ducha Y todo se va volviendo ahí Y es uno ¡Ay! Y entre más grandes Ya vas a ver, Gonzalo Ya vamos a ver, ya vamos a ver Se van volviendo más conscientes Y uno ¡Ay! Para dejarlo así Y empiezan a llorar Y empiezan a sentir como esa ausencia Y te ven coger tu bolso Y ya Dicen mamá se va a ir Y de verdad se empiezan a pronunciar Compártanos entonces sus apuros 268-6030 Y padresenapuros Arroba Telemedellín Punto TV ¿Cuándo fue la última vez que te vacunaste, Luisa? Tengo... No recuerdo Yo me acuerdo perfectamente mi última vacuna Porque como venía Samu en camino Tuvo que haber sido un embarazo Realmente Nos mandaron a vacunar entonces a mamá, papá y cercanos Porque si viene un bebé al mundo Pues nosotros tenemos que estar preparados con todas nuestras defensas Entonces esa fue la última vez que me vacuné Hace un año y tres meses Yo he escuchado mucho de esa vacuna Pero realmente yo en ese sentido fui muy tranquila Y no hice vacunar ni a mis papás Ni nada Exacto Ya cada quien Cada familia Empieza a decidir Pues este es nuestro tema del día Nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales Y ya regresamos para que desarrollemos todo lo concerniente A la vacunación Y los virus Y los virus Estás viendo Padres en Apuros Los niños adivinan qué personas los aman Es un don que con el tiempo se pierde Charles Poole de Koch Y continuamos en Padres en Apuros Vamos a comenzar con el tema de las vacunas Y para eso tenemos una invitada muy especial Ella es Ruth Cadena Ella viene de la Secretaría de Salud Es la coordinadora del programa de vacunación ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por la invitación Ruth ¿Tú qué opinas? Esto es personal antes de meternos con el tema ¿Qué opinas de las vacunas? Ya que hay gente que sale ya antivacunas ¿Cuál es tu posición? Mi posición es que las vacunas Son una de las grandes maravillas del mundo Científico Médico Y ha demostrado que es una estrategia maravillosa Para erradicar Eliminar y controlar enfermedades Por las cuales podemos morir Entonces es una maravilla Entonces esto no es solamente Hoy vamos a hablar de la vacunación en los niños Pero entonces no es solamente un asunto de niños Sino también de adultos Es un asunto de toda la familia De todos los ciclos vitales Y vamos a hablar de eso ¿Hasta cuándo uno podría vacunarse? ¿Hasta qué edad, digamos, son máximo Que uno puede poner las vacunas? Hay una vacuna que es la vacuna contra la influenza Que se puede aplicar hasta antes de morir Ay, por Dios Así es la cosa Pero no, esto está muy interesante Pero vámonos entonces al principito Al inicio de todo ¿Qué es una vacuna? Partamos de lo básico Bueno, una vacuna es un preparado En donde nosotros Introducimos virus O partes de los virus Para generar Un proceso inmunitario Entonces normalmente Cuando uno se enferma Entra en contacto con los virus Y el cuerpo lo que hace es Desarrolla defensas Y crea una memoria Para que cuando vuelvas a estar en contacto Con ese virus Él te protege Lo que hacemos con las vacunas Es tomar esos virus Hacerles unos procesos científicos Y los aplicamos antes de que te enfermes Entonces lo que hacemos es Producir los anticuerpos Las defensas Crear una memoria Y cuando estás en contacto con ellos Ya no te enfermas Hay una palabra que una enfermera Le decía a mi hijo cuando lo vacunaba Y a mí me encantó Ella decía No la palabra técnica Anticuerpos O vacunas Le decía Vamos a aplicarte unos soldaditos Sí Y estos soldaditos te van a proteger Y él Como que Como que bueno A ver Claro Y nosotros le seguimos hablando Hoy en día De los soldaditos Porque A tan temprana edad Son muy seguidita El plan de vacunación Que se debe ejercer ¿Cómo estamos en Medellín En materia de vacunación? Bueno Hoy estábamos precisamente Hablando del tema Porque No hemos logrado Las coberturas útiles De vacunación En todos los rangos de edad Nosotros debemos Vacunar los niños Hasta los seis Faltando un día Para los seis años Ahí termina el esquema En la infancia Luego Entonces hay que aplicarle Unas vacunas A los adolescentes Y a las niñas Que están entre nueve Y dieciocho años Después cuando nos embarazamos Hay que aplicarnos Otra vacuna En la edad fértil De las mujeres Nos tenemos que aplicar Tétano Y después de los 60 años Influenza cada año ¿Cierto? Medellín Ha hecho un esfuerzo Muy grande Hemos cumplido Coberturas de vacunación En los niños Pero todavía Tenemos dificultades Para cumplir Con los refuerzos Entonces parece Que los refuerzos No fueran importantes Si forman parte De los esquemas De vacunación Entonces se nos está olvidando Llevar los niños A los refuerzos Siempre está ahí La oportunidad de vacunarse ¿Es por falta de información? ¿Por falta de interés De los papás? ¿O qué han identificado Ustedes ahí? O de pronto también Desde los colegios No se informa Que deben tener A cierta edad Ciertas vacunas Que miren Muchas veces Ni siquiera se tienen Control de ellas Y se me perdió El carnet Y no sé ¿Qué me he aplicado? Bueno Son muchas cosas Uno El mito De que si no tengo El carnet No puedo ir a vacunarme En Colombia Existe un sistema De información Que nos permite Saber Qué vacunas Tengo aplicadas En los últimos Cinco años Toda la información Se sube al sistema Nacional Entonces es el primer Mito a romper No tengo carnet De vacunas No voy a vacunarme Falso Cierto Dos Soy de otro país Aquí en Colombia Todo el mundo Tiene derecho A vacunarse Cierto Sea de Colombia O no No tengo sistema De seguridad social O no estoy afiliado A una EPS Tampoco Restricción Tiene costo Cero Gratuito Yo creo que es un tema Más de que se nos olvida A veces los niños Tienen una diarrea Una gripa Y creemos que no Lo podemos llevar así Estuvo hospitalizado Y salió de la hospitalización Y tampoco Lo llevamos a vacunar Y uno de los grandes mitos Es me atrasé En las vacunas No lo voy a llevar Porque o me regañan O me van a poner problema No hay ningún problema O sea Para vacunarse No hay ninguna restricción Yo quiero volverme A un puntico Que tocaste Y tiene que ver con eso La administración municipal O sea Toda la Secretaría de Salud El Estado Brindan gratuitamente Las vacunas Sí El Estado adquiere las vacunas Es muy importante Tener en cuenta Que lo que hacemos Es aplicar gratuitamente Las vacunas Nosotros no cobramos Absolutamente nada Por aplicarlas Pero las vacunas Son adquiridas Por el Estado A los laboratorios Que las producen Y las aplicamos A las personas Porque son adquiridas A través de los impuestos Entonces Todas esas vacunas Son de muy buena calidad Las producen Incluso los laboratorios Que producen Algunas vacunas Particulares Y son Uno de los mejores esquemas De Latinoamérica Es el colombiano Ah María Para aprovecharlo pues Para que no perdamos oportunidad ¿Cuáles son esas vacunas Que nuestros televidentes Tienen que saber Que no se les puede olvidar Ponérselas a los pequeños Las más importantes Todas las que están En el esquema vacunado Absolutamente todas El esquema colombiano Tiene 21 vacunas Que protege Contra 26 enfermedades Que son Incapacitantes Que pueden dejar secuelas E incluso pueden llevar A la muerte Y es muy importante Tener en cuenta Que los grupos Poblacionales Los grupos que son De diferentes rangos Pero especialmente Los niños Y los adultos mayores Tienen mayor riesgo De enfermar y morir Porque su sistema Inmunológico En uno está madurando Y en el otro Se ha debilitado un poco Y necesitamos Protegerlos con vacunas Precisamente Le estuvimos preguntando A las diferentes personas Que nos encontramos En el canal parque Y los pusimos en apuros Respondiendo ¿Cuál fue la última vacuna Que se aplicaron? Como a mí ahorita Exactamente la misma Esto fue lo que nos respondieron La última vez Que me vacuné Fue hace tres años Y me vacuné Contra la fiebre amarilla La última vez Que me vacuné Fue hace un mes Contra la influenza ¿Y de qué? No me acuerdo No sé por qué No me acuerdo Mi última vacuna Fue hace un año y medio Contra la influenza La última vez Que me vacuné Fue cuando tuve Mi último bebé Contra el tétano Me parece que son importantes Desde que uno nace Estar siempre vacunado Coger la mayor cantidad De anticuerpos Que uno pueda Ante toda esta cantidad De enfermedades Que uno puede atraer Pero total Son importantes Y es un deber Como padres Cuando decidimos Tener hijos Es porque ese paso Hay que darlo Desde que nacen Hasta las que sean necesarias Si va a viajar O si va a salir del país Que esas son otras Que ya se deben hacer Yo creo que son necesarias Las vacunas Son importantes Porque nos evitan Enfermedades Porque es lo que Previenen los virus Que son necesarias Que hay que hacerle caso A los médicos Y sobre todo Que tenemos que prevenir Todas las enfermedades Muy juiciosos Son muy importantes Las vacunas Porque nos ayudan A eliminar bacterias Y a la buena salud Y vacunarnos Es realmente Muy importante ¿Son obligatorias Las vacunas entonces? Bueno Las vacunas Son un derecho Adquirido Cuando yo estoy Afiliado a un sistema De salud Hago un aporte Y solo por tener Ese aporte Ya tengo un derecho Lo que nosotros Tenemos es una Corresponsabilidad Por el cuidado De la salud Por el cuidado De la vida Y los niños Tienen derecho A ser vacunados Pero además Los adolescentes Tienen un derecho A vacunarse Y las mujeres En edad fértil También O sea Es un derecho Adquirido Que en términos De la responsabilidad Con el autocuidado Y el cuidado Del otro También se convierte En una obligación ¿Cómo sabe Ruth? Entonces Si yo hoy en día No tengo Yo creo que me acuerdo Que me vacuné Contra el tétano Influenza Pero a mis 38 años ¿A dónde me puedo Yo acercar Y ver De qué me puedo Vacunar Y adquirir Ese derecho? Bueno Hace muchos años No teníamos El sistema Que tenemos ahora Hace aproximadamente Cinco años Estamos ingresando Todo el sistema Entonces Si se te perdió El carnet Lo más probable Es que tengo que Volver a vacunarte ¿Cierto? Pero no hay problema Con volver a vacunar No hay problema Si me revacuno Contra eso Ya está vacunado No hay ningún problema ¿Cierto? Incluso muchos Padres Se les extravía El carnet Y nos toca Como no hay donde Certificar Que el niño Está vacunado El adulto Está vacunado Toca volverlo a vacunar Pero no tiene Ningún problema Que chévere Ahí tenemos Unas imágenes De la Secretaría De Salud Cortesía Que encontramos En la página Donde vemos Que es la vacunación Para algunos niños Es algo Yo viendo esta imagen Pienso En lo que se escucha Ahora Juanpa Y es Que muchos papás Ya no quieren vacunar A sus hijos Por no ponerlos A sufrir Bueno Sí Es muy claro Que nosotros Aplicamos las vacunas A través de inyecciones Hay algunas Hay algunas que son tomadas Y la mayoría Son inyectadas Pero las consecuencias De sufrir una enfermedad Como las que nosotros Prevenimos Con esas vacunas Es mayor Entonces Hay enfermedades Que son discapacitantes Una poliomielitis Produce parálisis En los niños El sarampión Tiene una característica Y es que Altera El sistema Sistema nervioso Y puede producir Ceguera Y pérdida De la audición Y puede llevar A la muerte Entonces Son 26 enfermedades Además que son Muy contagiosas ¿Cierto? La mayoría De ellas se transmite Por vía respiratoria Por contacto Entonces Estar protegidos Y tener todo El esquema completo Ayuda a que Nos disminuya El riesgo De enfermar O morir Ruth Ya has mencionado Algunas Algunas Enfermedades Algunas cosas Que se evitan Mencionamos Que son 21 vacunas Que nos previenen De 26 ¿Cuáles son Las más importantes Que evitamos? A ver Las que la gente Conoce más Es sarampión Poliomielitis Varicela Meningitis Dipteria Tosferina Tétanos Que además Son enfermedades Que se están Reactivando En el mundo Porque como Han bajado Las coberturas De vacunación Empezamos a tener Población más Susceptible Y se reactivan Sarampión Es una enfermedad Que se reactivó A nivel mundial ¿Cierto? Y que está Volviendo a aparecer Colombia es un país Certificado Libre De sarampión Y estamos tratando De que nuestros niños No Tenemos que lograr Que nuestros niños No sufran de sarampión Pregunta a nuestra productora Si no hay una vacuna Para los piojos Para los piojos No Pero para 26 enfermedades Sí Hay Yo recordando Pues Como el carnet De mi bebé Hay unas Que yo pago Que no me las cubre El estado Son importantes O esos padres Que de pronto No tienen la posibilidad De pagarlas No se tienen que preocupar O realmente hay que hacer El esfuerzo Y cuáles son esas enfermedades Que apoyan Pues como esta vacuna O sea que Uno evita poniéndole Estas vacunas Que no cubre el estado Bueno Muchas veces nos preguntan Por qué unas y otras no Colombia y cada país Define su esquema De vacunación Según la frecuencia Con la que se presentan Las enfermedades Y suceden enfermedades Y muertes Entonces priorizamos Cuáles ingresan Y cuáles no Hay unas por ejemplo Como meningococo Que si la mamá O los padres Deciden aplicarla Está muy bien Es adicional Pero el esquema básico Hay que aplicarla Porque ese esquema Está dado Para la población Colombiana Para el país Y lo que nosotros Estamos teniendo En el medio Las vacunas Son gratuitas Totalmente gratuitas Las que el estado da Y hay una cosa Que quisiera aprovechar Para decirle a los padres Hay un mito Con relación a que Las vacunas Que son entre comillas Regaladas No son de calidad Y las que yo compro Si Eso es un mito Porque como les decía Ahora Las vacunas No son gratis Yo las compro Con los impuestos Cierto Y adicionalmente A eso Los laboratorios Que producen Las vacunas Particulares Que llamamos Son los mismos Que producen Las vacunas Para el estado Entonces Son vacunas De altísima calidad Protegen igual La ventaja Que puede tener La una con la otra Básicamente Es el tipo De aplicación Cierto El número De veces Que se chusa Al niño Pero Son totalmente Gratuitas Las que tiene El estado De muy buena calidad Y no hay ningún problema Las adicionales Se las puedes aplicar Tranquilamente Pero si no tienes La plata Para aplicárselas Tampoco hay problema Ruth Las investigaciones Que uno medio hace Por ahí Apenas por encimita Nos indican La viruela Quedó erradicada Claro Es una de las enfermedades Que teníamos Hasta hace Muchos años Que logramos Eliminar del mundo Erradicar Erradicarla ¿Cómo se logró Erradicar la viruela Y por qué no hemos podido Erradicar otras Como la varicela El sarampión Y demás Bueno En este momento Erradicamos la viruela Porque todos Nos pusimos la vacuna Porque fuimos muy juiciosos Con los esquemas Porque salimos A aplicarnos El biológico Y el virus Dejó de circular ¿Cierto? Eso es lo que hacemos Cuando erradicamos En este momento Estamos en etapa De erradicación De polio En el mundo Solo hay dos países Que tienen en este momento Polio Estamos a punto De erradicar La poliomielitis Del mundo Pero necesitamos Seguir reforzando Los esquemas Si se nos bajan Las coberturas De vacunación Y la población Empieza a quedar susceptible Tenemos riesgo De que reaparezca Y estamos en etapas De eliminación Del sarampión La rubeola Y tenemos que controlar Otras Lo hemos logrado Porque no cumplimos Los esquemas Ya casi A cumplir todos Los esquemas Para erradicar Ahora con el coronavirus ¿Qué están haciendo Desde la Secretaría de Salud? O sea ¿Hay alguna vacunación? ¿O hay algo? No mira Ese no es un tema De vacunación Porque no hay vacuna Para el coronavirus Y eso ya es un tema Diferente Al tema De esquemas De vacunación Ok Pero los haremos Entonces Aquí hablando Pues No hay que especular No hay que alarmarse Y hay que informarse Eso es lo principal Frente a ese caso En nuestra ciudad Podríamos decir Que cada comuna Cada barrio Tiene un centro Al que uno puede Acudir Cada barrio Cada barrio no Pero en la ciudad Hay más de 100 puntos De atención En la S Metro Salud Y en puntos De atención De las EPS Tienen diferentes horarios Pero la mayoría Tienen horarios Extendidos Que se acomodan De lunes a sábado No hay restricción Como les digo Entonces pueden asistir A aplicarse Sus vacunas Y muy importante Que son Niños Adolescentes Mujeres de edad fértil Y adultos Todos Y si son 100 puntos Fácilmente Cerca a tu casa Estará Puedes encontrarlo Y muy importante Que pueden entrar A cualquier punto Sea la EPS Que sea Sea la EPS Que sea Genial Y tenemos llamada Vamos a contestar Alguien se ha comunicado A nuestra línea De Padres en Apuros Vamos a atender Aló Padres en Apuros Buenas tardes ¿Y aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes Con Beatriz Beatriz Te pongo en altavoz ¿Cómo estás Beatriz? Gracias Bueno Beatriz Cuéntanos Lo que pasa es que Yo estoy interesada En averiguar Porque Es una de las vacunas Que hay que poner A las personas Al cuidador Por decir Cuando va Cuando hay un bebé Pues que va Un bebé En la casa Entonces ¿Cuál sería esa vacuna? Al cuidador Ella Beatriz Nos estaba poniendo El caso De si hay un bebé En la casa Chiquito Los cercanos En el caso De los cuidadores También debe vacunarse ¿Y qué vacuna sería? Bueno Realmente Lo que nosotros Recomendamos Es en el caso De una gestante Aplicarse la DPTA celular Porque Y se le cubre A través del sistema De salud Porque cuando Nace el bebé Nosotros le empezamos A aplicar La vacuna Contratosferina Cuando tiene dos meses Entonces La idea es que A través de la placenta La mamá Del cordón umbilical Le pasen los anticuerpos Algunos Profesionales Pediatras O ginecobstetras Están recomendando Que las personas Más cercanas Al bebé Se vacunen También con DPTA celular ¿Cierto? Eso ya es de manera Particular Pero realmente Nosotros Debemos estar vacunados No porque cuidemos Niños O seamos cercanos A los niños Sino porque Tenemos que Prevenirnos a nosotros ¿Cierto? Entonces No hay un esquema De vacunación Para cuidadores Hay esquemas De vacunación Para todas las personas Que debemos proteger Muy bien Beatriz Esperamos que Ahí te quede La duda resuelta Igual Ustedes como familia Deciden Si lo aplican O no Exactamente Que se puede presentar El caso Como sabemos Y es que a mí No me van a obligar A ponerme la vacuna Porque es que eso En mi época No se hacía Y no se hacía Y yo no me vacuno Y no se vacunaba ¿Tú crees Tan miedoso? ¿Cómo haces Para vacunarte? Si no te voy a las agujas Yo les tengo que Confesar que yo Le perdí el miedo A las agujas Algunas que me tuvieron Que hacer una cirugía Y me sacaron Nueva agujas De este tamaño Así gigante Que es la que le ponen A uno en la columna Y pues A raíz de eso Pues yo acepto Pero yo prefiero El dolorcito momentáneo Que el dolorcito De por vida Yo ya cogí Esa premisa Yo prefiero que me duela Un poquito Y a que me quede Que duela tres días Una semana Además ¿Estás hablando nuevamente La línea? Bueno, se activaron Ruth Está la línea de emergencias De Padres Napuros ¿Aló? Aló, buenas tardes ¿Con quién hablo? Habla con Sandra Hola Sandra Espérame un momentico Para que todos te escuchemos ¿Cómo está Sandra? Muy bien Muchas gracias Felicitaciones Por tan lindo programa Ay, tan bonita Muchas gracias Cuéntanos Me gusta mucho Como pues presentan Y me gusta mucho El presentador Porque tiene pues Como toda ese Como esa cosa Con los niños Entonces es muy rico Porque lo anima mucho A uno La pregunta Creo que es muy importante Yo tengo un bebé Entonces quisiera preguntar Si es cierto Porque es que a veces Unos médicos Le dicen a uno Que sí Otras veces Le dicen que no Cuando uno le aplica Las vacunitas Si le debemos Pues dar al niño Doles o no Y que tan cierto Es que si le damos doles Entonces se pierde El efecto de la vacuna Esa era como la pregunta Muy bien Maravillosa pregunta Gracias Sandra Lo primero es que Nosotros no debemos Automedicarnos Y menos a los niños El acetaminofén O cualquier medicamento Puede tener Efectos adversos Entonces Las vacunas No requieren medicación Cierto En algunos niños También dependiendo De su organismo Puede producir Dolores local Algunos enrojecimiento Un poquito Cierto Malestar general Pero con medios locales Nosotros podemos Controlar ese Ese tema El ideal No es dar acetaminofén Ni antes ni después O sea No automedicar Medios físicos Cierto Lo que dicen siempre El hielito Hielito Pañitos de agüita fría Cierto Vigilar Consentirlo mucho Cierto Otros no Otros se vacunan Y salen corriendo Eso depende De ellos Pero si tenemos Que tener Precauciones O medidas Pero más Locales Ruth Una recomendación Algo que de parte De la Secretaría De Salud Podamos compartir Mencionar En este pequeñito Espacio que tenemos Claro que sí Terminemos nuestros esquemas Llevemos a nuestros niños A vacunar Recién nacidos A los 2, 4, 6, 7, 12 meses 18 meses Y 5 años Y terminémosles Todos los esquemas No importa si me atrasé Ese es otro mito Que yo me atrasé Y no puedo terminar No, puedo terminar El esquema Las niñas De 9 a 18 años Váyanse a poner La vacuna de BPH Terminemos los esquemas Porque si comenzamos Y no terminamos No quedamos protegidos ¿Y dónde podemos Encontrar más información? Pueden llamar A la línea amiga Al 444-4448 En la línea amiga Tienen toda la información Muy bien Ruth Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Por compartir Este tiempito Y queremos compartirles Un video muy particular Este video Está en portugués ¿Cómo se habla? ¿Cómo habla uno portugués? Aquí ya me estaba metiendo Yo con otro Otro acento Voce falado Voce falado portugués La crianca La vacunación Unos niños Van a vacunarse De una forma muy particular Hay un canal De deportes Que mezcló Los deportes Con la vacunación Porque a los niños A muchos Le cogen aversión A las vacunas Por las prácticas Pues por Como se las aplicaron De pronto muy duro Algo Pero le cogen aversión A las vacunas Entonces ¿Qué dijeron? Imagínense Usted ser hincha De nacional Y le digan Te vamos a aplicar La vacuna Para que no seas Híncha de Medellín Hágale Hágale Yo no quiero ser Híncha de Medellín Algo así Pero allá Con los equipos Con los equipos Del Corinthians Palmeiras Y demás Vamos a ver un videíño Se emocionan mal Los papás No vamos a entender Nadinha Pero las imágenes Las reacciones Nos van a sacar Una sonrisinha Aquí está Aquí nos estamos Disfrutando De este maravilloso video Que Juanpa Nos tenía Porque definitivamente A los niños En esos momentos Tan difíciles De la vacuna No solamente Hay que buscar algo Que nos distraiga A los papás Y no a ellos Exactamente En ese momento No sea tan traumático Y qué mejor manera Que el fútbol O los muñequitos Que a ellos les gusten Y demás Como para meterlos En la película Y ellos se puedan Dejar poner Entonces esos soldaditos Así es Juanpa Y ya tenemos por acá A César Henao El ex médico general Que nos va a hablar Sobre todo el tema De virus César bienvenido Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias A ti por acompañarnos Algo que quiero retomar Ahorita que está hablando Aquí a la señora ¿Cómo es que se llama? A Ruth A doña Ruth De la Secretaría de Salud Era con respecto A lo del uso De la acetaminofén En los chiquitos Después de la vacunación O antes O antes A ver No es recomendable Listo O sea Dar antes No hay ningún estudio Que nos diga Que eso le va a prevenir La fiebre De hecho La fiebre es un mecanismo De defensa del cuerpo En el cual Va a colaborar A que el sistema inmune Empiece a aprender A defenderse De ese tipo De afección Que de pronto A futuro Dios no quiera Lo vaya A tocar Lo otro es que Viene la otra parte Uno como papá ¿Qué va a hacer? Porque todos somos papás Ajá Entonces yo tengo Mi bebé Digamos la vacuna Que es la más jodida De todas La de los dos meses La de los seis meses Los niños hacen Una fiebre Aumenta la temperatura Se colocan muy irritables Y hasta qué punto Yo como papá Voy a soportar La irritabilidad Del menor Y no le voy a otorgar El medicamento Es claro Que no se dar antes Y ojalá un día después No Pero después Lógicamente Si el malestar persiste Hay que evaluar Ahí sí Bajo prescripción médica Que se tiene que utilizar Nunca automedicarse Que sí fue algo Que quedó muy claro Yo quería preguntarle a César Estábamos viendo Entonces las vacunas Enseguida yo quisiera Que tú nos contaras Cómo actúan las vacunas Pero me da Una curiosidad A ver ¿Es lo mismo una bacteria A un virus? No, no, no A ver A ver Acuérdémonos La bacteria es un Es un ser vivo Listo La bacteria No necesita estar En el ser humano Para poder Replicarse Ya puede estar por aquí En estos momentos Ahí posadita La bacteria Ahí tranquila Está en el medio ambiente Está en el sistema El apelito Eso A diferencia del virus Que el virus Sí necesita Un ente como tal Para poder replicarse Un huésped Exactamente Esta es la palabra Un ser vivo Donde posarse Y mantenerse vivo Eso es algo Que hay que tener Y una diferenciación Por eso lo de la automedicación Mucha gente Tiene una enfermedad viral Vamos donde el doctor farmaceuta Que como buenos colombianos En vez de ir donde el médico Vamos a la farmacia A automedicarnos Y preguntamos Qué es bueno Para el bebé Que tiene dolor de garganta Y tan Le zampan su antibiótico Cuando no es necesario Entonces aquí viene La cultura De enseñar a todas las personas Y entender De la parte De la automedicación Que tenemos que empezarnos A cuidar Mucho de eso Y más aún Por un león dormido Grande Que viene Del oriente Hacia acá Donde nos tenemos Que informar Aquí lo que hay Es más una bulla mediática Que más Que otra cosa Y aprender muy bien A utilizar los medios De higiene El lavadito de manos La utilización De los alcoholes Glicerinados Que nos colaboran También mucho para eso La protección De la mascarilla Yo les pido Y esto es un pedido A todos ustedes A los televidentes Y de pronto Para que empecemos Como a difundir Porque estamos viendo Un desabastecimiento De mascarillas Muy grande Y entendemos Por el miedo Que ahorita Está empezando A generar El coronavirus O el COVID-19 Pero también entender De que La mascarilla N95 Es de uso Solamente Del personal sanitario Entonces Que a futuro También piensen Un poquito En sus médicos Que nos vamos a quedar Como poderlos atender Como se van a atender Exactamente Muy bien Ay, tenemos llamada Vamos a contestar Entonces la línea De Padres en Apuros Y a ver a quien Tenemos por acá Padres en Apuros Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien ¿Y usted ¿Cómo te llamas? Iván Darío Henao Muy bien Iván Qué alegría Que te comunicas Te voy a poner Entonces en altavoz Y adelante ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algún aporte? Sí, sí Con mucho interés Porque me tengo Preocupación Cuéntenos ¿Cuál es su preocupación? La preocupación Como padre de familia Es la siguiente Y aprovechando Y felicitarlo a ustedes Por el excelente programa Muchas gracias Preguntarle al médico Que está allí Si el La papera Es un virus O qué Porque Esto Yo tengo entendido Que es delicado La papera Quiero Quiero preguntarle al médico Sobre eso Es mi inquietud Y voy a listar Gracias Iván Pues Yo le puedo responder La papera Es cuando usted llega Hay muchas papas Regadas Y usted Fue pucha Qué papera Vean esa papera Que hay ahí Escoja lo que quieran Qué chiste tan malo Don Iván Vamos ahora sí A lo serio Pero estás enamorando A los televidentes Con esos chistes Mira la llamada Que recibimos ahora Yo me caracterizo Por tirar chistes malos Usted de mí No espere un chiste bueno Pero ahora sí La respuesta para don Iván Respecto a la papera A ver La paratoiditis como tal O la famosa papera En las personas Normalmente inicia Como un proceso viral Listo Entonces hay que entender Esto desde un principio Y lógicamente En muchas personas Los procesos virales Tienden a complicarse Eso depende mucho De cómo está Su sistema inmune O si padecemos De algún otro tipo De enfermedades Listo Entonces Normalmente inicia Como un proceso viral Listo Ya después Con las evaluaciones médicas Vamos mirando Si de pronto Hay un Una utilidad O sea El cuerpo al reaccionar Disminuye su sistema De defensa Y lógicamente Las bacterias Van a aprovechar A ser de la suya Se ha sobre infectado Claro Aprovechemos Ataquemos Exactamente Listo Entonces eso pues Como para que don Iván Lo tenga bien Bien en cuenta ¿Cómo se desarrolla un virus? Pero yo quisiera Que le damos Un último aporte Si a don Iván Le podríamos dar Como un consejito Frente a La papera Lo primero pues Tener el esquema De vacunación Completo Pues es lógico Que en los niños Más que todo El esquema De vacunación Completo En las personas Adultas Mirar Alguna Ahorita hablaban De los refuerzos Si era malo Realizar los refuerzos De los esquemas De vacunación Nosotros los médicos El personal sanitario Tenemos que estar Haciendo Los conteos Inmunes A nivel de laboratorio Si requerimos o no De algún refuerzo De las vacunas Listo Siempre consultar No hay buenas A primera de decir Venga Que es que esto Se va a tomar Esta moxicilina Con acetaminofeno El famoso matrimonio Que venden en todo lado Y lógicamente Hablar las cosas Con tu médico De confianza Que en la medida De lo posible Si hay tiempo Podemos extender La consulta Y colaborar Mucho Para entender Mucho más Sobre las enfermedades Que están Padeciendo las personas Y ahora si la pregunta Pues que había hecho ¿Cómo se desarrolla Un virus? ¿O uno cómo lo identifica? ¿O cuáles son Ese tipo de virus Más comunes Que se presentan? Bueno entonces Vamos a hablar De todo lo que tiene Que ver Hablemos Colombia Las enfermedades virales De vías aéreas En este caso De nuestra ciudad Pues que ahorita Tenemos un tema De contaminación Y que es algo Voy a hablar un poquito Como de los datos Para que la gente Más o menos entienda Un poquitico esto La Organización Mundial De la Salud Estimó que para el año 2016 El 91% De las personas Estamos expuestos A material particulado El PM 2.5 Aparte de eso Aquí en América Latina Los niños menores De 5 años Es el 87% El que está Expuesto A esto Pero por ejemplo El Instituto Nacional De Salud Reporta El año pasado En enero del año pasado Que el 8% De las muertes A nivel infantil Tienen que ver Con la mala calidad Del aire Y la contaminación Del agua O sea Eso es un dato Y de hecho Hay que entender algo Porque nosotros En Colombia No tenemos Los mejores medios De información En cuanto a la captación De toda esta Información Epidemiológica Lo que tienen que ver De las EPS De las IPS De los prestadores De salud particulares Siempre hay un sesgo Muy grande En lo que se puede informar Pero esto Para nadie Es un secreto Que estamos En un país Tercer mundista Donde lógicamente Esto va a aumentar Y sabemos Y lo que vemos En la realidad Es de otras partes Aquí mismo en Medellín La pobreza A lo que está llevando Muy bien Entonces Queremos que tú Nos compartas César Los cinco pasos Las cinco claves Como para prevenir Y saber manejar Desde una limpieza De manos Y otras acciones Y hablaba del agua también Vamos a dejar ahí En suspenso Porque es momento De unos mensajes Institucionales Y ya regresamos Para que aprendamos Entonces Cómo cuidarnos Y cómo prevenir Ya regresamos Estás viendo Padres en Apuros Envejecer Es obligatorio Pero crecer Es opcional Walt Disney Y continuamos hablando Sobre los virus César Cómo prevenir O cuáles son Esos cuidados Que debemos tener No solamente Nosotros como adultos Sino con nuestros niños Para evitar los virus Bueno Lo primero Lo primero El lavado de manos Eso es algo Pues que es fundamental Que a muchos Nos molesta Estarnos lavando las manos Yo soy de los que Ay Llegó de la casa Llegó de la calle De la casa Voy a hacer alcohol Y siempre tengo que Lavarme las manos A mí me encanta En la medida de lo posible Y ahora Con el escándalo Que están haciendo Los medios de comunicación Pero más que todo Las redes sociales Debemos aprender muy bien La utilización constante De los medios Para organizar Limpiar nuestras manos El jabón O el alcohol Glicerinado Lo otro La protección Los padres de familia Entender en qué área Estamos viviendo ¿Listo? A qué fuentes Estamos exponiendo A nuestros pequeños ¿Listo? Qué tipo Estamos viviendo En autopista Cuál habitación De pronto está más expuesta A la calle Ojo que en la casa También podemos generar Contaminación Entonces hay que mirar También en qué punto ¿Cómo la generamos En la casa? Hasta donde Con la generación De energía Entonces muchas veces Tiene que ver Con Vamos a hablar De los accidentes Primero O sea Primero lo que estamos Cocinando Eso va a generar También humo Todas las partículas De esto Cómo se está El aire en la casa Si se está Yendo hacia los espacios Como la circulación Los calentadores De la casa Que muchas veces No tienen Los escapes necesarios Entonces el humo Entra a la casa Y eso genera Ese Entonces Eso es Eso es como lo fundamental La educación O sea Vamos a centrarnos Todos en la educación Desde muy pequeños Entender cómo Debe ser la limpieza Empezar a enseñarles A nuestros hijos Paso a pasito Sin apurarlos De cómo Esto no se nos debe Convertir En una Cosa maluca Sino en algo Que es para Disfrutarlo Para protección De todos nosotros ¿Cómo nos lamos Entonces las manos? Ah, volví Suena Nuestra línea Vamos a contestar Esta llamada Y muy atentos Porque vamos a aprender A cómo se deben Olar las manos Padres en apuros Aló Aló ¿Con quién hablo? Con Luisa Hola Luisa ¿Cómo estás? Hola, muy bien ¿Y tú? Muy bien Te voy a poner por acá Para escucharte Cuéntale ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, yo quería preguntar Lo que pasa es que Mi bebé cumplió Seis meses Sí Y cuando fui a vacunarlo Pues me dijeron Que no tenían La vacuna De la influenza Que fuera A los siete meses Que le ponían Las dos O sea, la de los seis De la influenza Y el siete también Es de la influenza Entonces yo quería preguntar Si eso se puede Si Pues o cómo hacen Para poner las dos vacunas De la influenza En el mismo mes Yo también he tenido Esa inquietud Como Luisa A mí me pasó Si uno Uno tiene que ser Muy exacto Muy rígido En el tiempo Esta vacuna Hay que ponerla A los cinco meses Entonces si me paso Un mesecito O si la dejo pasar Como le está pasando A Luisa Que la puede juntar Con la de los siete meses Eso hay un Muy importante Tu aporte Luisa Muchas gracias Qué buena Esa apreciación De doña Luisa Vea Vamos a entender El contexto Donde nosotros Estamos viviendo Estamos viviendo En Colombia Listo Aquí hay gente pobre Hay gente que vive Muy lejos Que tiene un acceso Muy difícil Para la salud Venir ellos Desde una vereda Usar una trocha Poder llegar al punto Donde pueden tener Un transporte Y llegar a su cabecera Municipal Donde les van a otorgar La vacunación Que por ley Es gratuita Para todos Es Generar el cumplimiento En específico Es difícil No pasa absolutamente Nada Con respecto A la cuestión De la influencia Listo Hay que saber algo Que la parte El virus de la influencia Normalmente es un virus Que muta Es un virus Estacional Entonces Lógicamente Si el bebé No ha presentado Absolutamente nada Pues No pasa Absolutamente nada Tranquilos Hay algo Que si le recalco Yo mucho A los papás Ahorita le decían A la doctora Sobre Lo de las vacunas La vacunación complementaria O algo así No sé Yo les voy a ustedes Simplemente a hablar Como papá Ya no como médico Que ahorita Que nos cuente También como papá Toda esa experiencia Se está acabando El tiempo Pero entonces La cuestión es esta ¿Cuántas barreras De protección Le va a colocar Uno a su hijo Para que no se enferme? Todas Las habidas Y por haber Todas Mientras yo Más proteja A mi hijo Va a ser Mucho mejor Y va a estar Uno más tranquilo Exactamente Tranquilicemos Entonces En estos cinco minuticos Que nos faltan Para que nos quede claro Cómo debe ser Ese lavado de manos César Por aquí trajeron Un gel antibacterial Tenemos este gel glicerinado Exactamente Entonces Puede ser el gel El agua y el jabón El agua y el jabón Esto es por práctica En práctica aquí En el set Luis Sumámonos nosotros También a ver si aprendimos Te comparto a ti También un poquito Gracias Y a ver Lo primero que vamos a hacer Es afrotarnos Nuestras palmas De las manos Afrotar palmas Un lapso de tiempo Treinta segunditos ¿Tanto? Diez minuticos Más o menos Ay Es que yo soy impaciente Entonces Pero es que me cuesta Lavarme las manos Vamos a nuestros pulgares Pasamos al pulgar Exacto Esposa Debes estar orgullosa de mí Que hoy me estoy lavando las manos Dedito por dedito Todo bien bonito Dedito por dedito Dedito por dedito Por último Las uñitas En la misma palma de la mano Mano por mano Listo Y luego Ya la parte de atrás Y el secado Bueno Esto es lo mismo Con el jabón Se hace lo mismo Exactamente Pero entonces Se introducen las manitas al agua Lágicamente Pues la parte De remojarnos bien El secadito Y todo eso Yo he escuchado algo muy importante Esos son los cinco pasos Que usamos en la parte hospital A la dim Cuando no secamos las manos Que no sea la toalla Con la que todos Están secando Sino tratar de usar Por este tiempo Por lo menos El papel O como los médicos O Bueno Es En la medida de lo posible Lógicamente Nada hacemos Y nos lavamos la mano Y tenemos una toalla Totalmente sucia O sea Antes podemos estar peor De lo que estuvimos Inicialmente Hay papel Lógicamente Que nos va a colaborar Un secado efectivo A nivel hospitalario Lo utilizamos En la casa Lavemos la toallita Cuidamos el medio ambiente Un poquitico Que en afectado está Pero cada quien Pues entre sus facilidades Va a utilizar Estos medios de protección Que debemos utilizarlo Diariamente César Ya para despedirnos Porque en cualquier momento Ya entonces Ruedan créditos Y chao Chao Pescado Conclusión Recomendación Consejo Consejo Número uno Estamos en una temporada De contaminación Sabemos Y que estamos Ante un pico ambiental De elevación En los niveles De contaminación En el aire Entonces Estar pendientes De las recomendaciones De las autoridades De salud Saber Saber Cómo están Nuestros puntos De referencia Con respecto Al sistema Asiata Ahí le dice Mera puya La gobernación Pero bueno Nos va a facilitar Mucho Saber Cómo está La calidad Del aire Saber Si podemos O no Exponernos A realizar Actividades físicas A nuestros niños Cómo En el área Donde están estudiando Qué tipo De exposiciones La que ellos Están ahí Listo Consultar Normalmente Pues por Dios La consulta Es fundamental Lastimosamente Nuestro sistema De salud Ha reducido Mucho el tiempo En los cuales Ha quitado Como un poquito Esa parte bonita Del arte De la medicina Que es La consulta Pausada Explicada Y todo eso Pero aún así No dejen de visitarnos Que por allá Con mucho cariño Estamos para Poderles Atender Sus necesidades Y explicarles Cualquier cosita De cualquier enfermedad Y como nos dio tiempito Entonces ahora si Hablemos de los hijos Compártanos Un apuro César César es papá De dos Tengo Un jovencito De cuatro años y medio Y mi muñequita De un mes Y cinco días De nacida Apuros Anoche Prácticamente ¿Qué pasó? La niña estuvo Durante el lapso De tiempo Durante toda la noche Con mucho pujito Y asociaba esto Irritable Lloraba mucho Entonces Lógicamente Mi esposa Muy muy desesperada Preguntaba Pero usted pues ¿Por qué no hace nada? Pero usted es el médico De la casa Por Dios Ayude ¿Para qué estudió? Yo por allá pues Dormí Y yo le decía Venga Lo que pasa es que Vamos a entender Dos cositas El cólico del lactante Y este mosquito Es normal Hasta los tres meses Entonces primero Vamos a calmarnos Segundo Está llorando Vamos a revisar Cómo está la temperatura Pues lógicamente Si usted tiene Tres cobijas encima Y una pijama Que está muy abrigada Ahora A usted el calor Lo va a poner No por Dios Le quitamos las cositas La niña se despejó totalmente Y volvíse tranquila Que maravilla Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias Gracias Nos vemos también A ustedes por participar Y por apoyarnos Nos vemos Recuerden la cita mañana A las dos de la tarde El programa Chao Chau 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 Chau